No es verdad. Sí, hija, sí. Tus padres biológicos no son los que tú crees, los que siempre conociste como tales. Mercedes es tu madre, hija. Es una verdad que nunca debí callar. Perdón, perdón. ¡Me estás mintiendo! ¡Decime que me estás mintiendo! ¡Decime que me estás mintiendo! ¡No es verdad! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad lo que me estás diciendo! ¡No te quiero escuchar! ¡Te odio, te odio! ¡No te odio! ¡No me toques! ¡Cómo me voy a hacer esto! ¡No es verdad! ¡Decime que no es verdad! ¡Decime ahora que no es verdad! ¡Por favor, decímelo! ¡Decime que no es verdad! ¡Decime que no es verdad! Tu madre, hija, es tu madre. ¡No, no! ¡No, yo quiero a mi mamá! ¡No, Mercedes! ¡No la quiero! ¡Quiero a mi mamá! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Nunca te voy a perdonar esto! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Es mentira! ¡Cuidado! ¡Es mentira! ¡You είėjame! ¡Te odio! Está bien, calla si quieres Pero déjame por lo menos contarte toda la historia ¿Qué historia me vas a contar? ¿Qué historia me vas a contar? ¡Otra mentira que dura 23 años! Esto no es una mentira Esto es la más pura verdad ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? A ver, ¿cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer que me digas la verdad, padrino? Si es que te puedo decir así, yo tampoco soy mi padrino Sí, soy tu padrino Pero no solo eso Soy la persona que más te ama en este mundo Me fallaste Me fallaste vos, mamá Todos me fallaron, papá Todos me fallaron Puede ser Pero no en todo El día que Mercedes los abandonó Me juré no dejarlos nunca Juré que iban a ser lo más importante de toda mi vida Y en eso, Vile En eso no le fallé Yo antes de irme Voy a venir acá ¿Por qué? Porque quiero que sueñes cosas lindas Y que se te hagan esa cosita triste que tenés en los ojitos La verdad es que se te hagan esa cosita triste que tenés en los ojitos Hasta eso me sacaste, Mercedes. Te has ganas de soñar. Perdón, Ana Belén. Ya sabíamos que estabas descansando. ¿Qué pasa, chicas? Decide, Pato. Santiago me mandó que te preguntara una cosita. Mirá, si es que trabajes más horas, decile que se olvide. No, no es trabajo para mí. Es para Martina. Ella también quiere ser modelo. ¿Qué es esto? ¿Una epidemia? Eso mismo dije yo. No puede ser que descuide el colegio. Y eso no es todo, porque también quiere hacer dieta. O no quiso comer. Y además de todo eso... Bueno, para, para, Sorcina. Está bien. Yo opino igual que ustedes. Voy a hablar con Martina, pero no ahora. No te preocupes. Nosotras le decimos que no la dejas. No, no. No, voy a hablar de la alimentación, pero dejarla... Sí, la dejo. ¿Qué, qué pasa? ¿No era eso lo que quería? ¿No me vinieron a pedir permiso? ¿Que la vas a dejar? Sí, Pato. Si te deje a vos, la tengo que dejar a ella. No. ¿Quieres algo, Berén? Sí. Dormir. Perdona nunca. Y piojo cuando se entere menos. Ay, Saberio, por favor, no sea tan dramático. ¿Quieres? Y eso dos lo adoran, hombre. Querrás decir, me adoraban. Pero, Saberio, ¿usted también? Yo no puedo entender... No puedo entender por qué guardó un secreto así durante tantos años. Me lo pidieron sus padres adoptivos. No, si yo no estaba de acuerdo. Pero no me podía negar. ¿Ve? Son tan buena gente. Ve lo que le digo, ¿eh? Ahí tienen. Ve lo que le digo, eso le pasó por buenazo. No, qué buenazo. Soy un blando. Yo no sé decir que no. Ay, Saberio, escúchame una cosa. ¿Por qué no va? Habla con Belén. Y le cuenta todo, tal cual como fueron las cosas. Ya no quiere hablar más conmigo. ¡Dale, Belén, bajá! ¿Qué te pasa? Ay, piojo nada. Estoy cansada. Quiero descansar. Pues quiero descansar. Ya descansaste bastante. Algo tenés si querés seguir descansando. ¿Cuánto tiempo vas a estar tirada acá? ¿A vos sabés lo que te pasa? Que estás intranquila por la mujer esa. Por Quintana. Cortala con esa tipa. Os damos una cosa. Te acompaño a la clínica. La vamos a ver y listo. No, no, no. No voy a volver a ese lugar. No. ¿Pero qué te pasa, Belén? Ayer no te quería separar ni un segundo de ella y ahora no querés ni saber cómo está. ¿A vos te pasa algo? Está fuera de peligro. ¿Qué voy a hacer ahí? Además, no me hables más de esa mujer. No quiero que me hables más de esa mujer. Permiso. Belén, perdóneme. Yo sé que usted no quiere que la molesten. Que está descansando. Pero ese gallego que tienen ahí en la cocina. A mí está perdida. Ahí está. Ahí está. Llegaron. Tommy y Jerry. No me quiero bancar de esta situación. No lo quiero escuchar más. Estoy harto de estas peleas. Permiso. ¿Qué pasó ahora? Nada. No pasó nada. Pero yo le digo a Saverio. Le digo, Saverio, Saverio, no lo haga. Por favor, no lo haga. Recapacite un poco. ¿Qué va a hacer? Y Saverio, que no. Que no, que lo voy a hacer. Que ya va a ver. Y yo, Saverio, por amor de Dios. Saverio, no lo haga. Y Saverio, que sí, señor. Que sí, señor. Bueno, Raúl, ¿qué es lo que va a hacer Saverio? ¿Cómo? No le dijo nada. Irse. Irse para siempre. ¿Cómo? Padrino. ¿Te acordás cuando yo era chiquita y vos venías a casa y me preparabas la leche chocolatada? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te acordás que yo siempre te decía que te salía mejor que a mi mamá? Sí. Mi mamá. Perdón, hija, por tanto sufrimiento. ¿Te acordás que cuando vos me preparabas la leche eso siempre te has contado una historia? Sí. Sí. Contabas unas historias maravillosas. ¿Tenías una imaginación? ¿Qué vamos a hacer al revés? ¿Qué vamos a hacer al revés? Yo te voy a preparar la leche. Y vos me vas a contar la historia. La verdadera historia de Mercedes. Una historia común. Ella era de una familia humilde como la mía, pero claro, era un estudiante brillante, de derecho. Tenía un futuro por delante impresionante. Yo era un trabajador. La historia duró hasta que conoció a tu padre. ¿Vos lo conocés? Lo conocía. Murió hace muchos años. Él era un profesor muy importante de la facultad. Se enamoraron en cuanto se conocieron, lo que la gente llama amor a primera vista. ¿Qué les pasó? Bueno, al poco tiempo él enfermó gravemente. Le quedaban a lo sumo dos años de vida. Y ella, que tenía esa carrera por delante, lo dejó todo. Pues traigó su propia realización para dedicar todo su tiempo a él, a darle lo que él más quería. Dos hijos. Tú y tu hermano. ¿Por qué nos abandonó después de la muerte de mi papá? Ella sufrió mucho con esa muerte. Lo quería profundamente. Y cambió. Se convirtió en otra mujer. Se convirtió en una persona fría, calculadora, sin sentimientos. Se juró a sí misma no amar a nadie nunca más. Y a sus hijos. No entiendo cómo... ¿Cómo puede existir una mujer así? ¿Cómo pudiste querer a una mujer así? Ay, hija mía. El amor y el odio son dos misterios. Yo le ofrecí casarme con ella, para hacerme cargo de nosotros. Era tanto lo que la quería, tanto lo que lo quería a ustedes. ¿Y qué te contestó? Los pocos días los trajo a casa con bolsitos con ropa y unos ruiz. Así nomás. Me pidió en nombre del amor que yo le tenía. Que se nos diera una familia que quisiera muchísimo y que los cuidara. Yo era amigo de padres míos, tan míos, una gente tan... Una gente tan honesta, tan recta. Y le dieron todo. Solo pidieron unos. ¿Qué? Ustedes nunca supieran que habéis sido abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde venimos? ¿Quiénes son los padres? ¿Por qué? Bueno... Tu madre le pudo. Lo creía mejor. Ellos pensaron que... que para ustedes no sería bueno sentirse diferente a los demás niños. de los niños. Lo es. ¿Qué? Mercedes no es mi madre. Nunca vas a mi madre. ¿Qué? Ma... No me nada Nada, nada ¿Por qué? Porque te quiero un rabiesquera decírtelo No Ya sé, ya sé Ya poco Pero los quiero mucho a vos No, 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 ninguna ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bueno niño, lo siento! ¡Basta, basta! ¡Basta, que del héroe se siente bien nada! No, no, no No está bien Me hace bien escucharlos Ellos son lo único Que le han sentido todo Es mi boca de tristeza Desde que es nueva a mi vida ¿Tap? ¿Sí? Voy a dejar todo atrás No va a existir mi pasado Me voy a olvidar de todo De la facultad De Mercedes Quintana De todo ¿Hola? Sí ¿Qué? Leen sanatorio De parte de... De Quintana De la facultad ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? De la facultad